Gracias por continuar en sintonía de nuestra emisión especial de este 24 de diciembre. Excelente Nochebuena y Feliz Navidad. Durante la celebración de estas fiestas, las recomendaciones para evitar hechos lamentables nunca están de más. Por ello, en T13 Noticias continuamos y les presentamos algunas medidas para evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad de su familia. Las fiestas navideñas y de fin de año deben ser momentos de encuentro familiar lleno de paz y armonía. Y no de accidentes e incidentes que pueden evitarse tomando en cuenta una serie de recomendaciones. Para evitar accidentes de pirotecnia, expertos recomiendan Usar los juegos de pirotecnia adecuados según la edad de los usuarios y aprobados por las autoridades guatemaltecas. Evitar que los niños manipulen la pirotecnia sin supervisión de un adulto. No guardar la pirotecnia en la ropa. No utilizar botellas o recipientes para colocar los explosivos. No arrojar los juegos contra personas, fuentes de luz, gas o fuego. Deseche la pirotecnia que no explotó en su totalidad. Para nadie es un secreto que durante estas celebraciones algunas personas suelen beber un poco más de la cuenta. Por ello es importante destacar que entre las 2 de la madrugada a las 7 horas suele haber mayor cantidad de conductores ebrios circulando. Aunque la mejor idea para prevenir los accidentes de tránsito es limitarse a consumir alcohol, tome en cuenta los siguientes consejos. Salga a cualquier destino con tiempo y evite conducir a velocidad. Respete los semáforos en rojo. Disminuya la velocidad en los cruces de calles. Es mejor si detiene la marcha y mira antes de cruzar. Avise con tiempo su siguiente maniobra. No utilice el celular mientras conduce. Respete las normas de tránsito. Si viaja en motocicleta utilice casco igual que su acompañante. Es preferible esperar la salida del sol o tomar una siesta en el vehículo antes de conducir. Si ha bebido y aún así debe conducir, detenga 2 horas antes de su partida el consumo de alcohol y reemplácelo por bebidas frutales o agua para intentar eliminar el alcohol más rápido. Puede beber algo caliente con alto nivel de cafeína y azúcares. Durante esta época también estamos expuestos a intoxicaciones alimentarias. Por ello expertos recomiendan lavarse las manos antes de cocinar y comer. Refrigerar los alimentos, consumir alimentos frescos que conserven la cadena de frío, lavar bien las verduras y frutas, consumir alimentos de comercios reconocidos, no excederse en grasas, dulces e irritantes como el picante. Realice algún tipo de actividad física como caminar y vigile a niños y adultos mayores. Y mientras la mayoría de personas comparten en familia, otras personas se encuentran desarrollando alguna actividad en el trabajo. Este es el caso de los servidores públicos quienes se mantienen en alerta ante cualquier situación. Durante el 24 de diciembre y navidad, mientras muchas personas se encuentran disfrutando en familia de un delicioso tamal, una taza de ponche y el tradicional abrazo de medianoche, existen varios servidores públicos que no pueden descansar debido al gran papel que juegan dentro de la sociedad guatemalteca. Se trata de los integrantes de los cuerpos de socorro, agentes de la Policía Nacional y de Tránsito, guardias de seguridad privada, médicos, enfermeros, soldados, entre otros, quienes se encuentran a disposición de los ciudadanos las 24 horas del día y cuya labor permanece en el anonimato hasta que llegamos a necesitar de su atención. Por ello, es necesario que los números telefónicos destinados para reportar emergencias no sean utilizados para bromas, ya que podrían quitarle la oportunidad de comunicarse a alguien que realmente necesita ser auxiliado. A pesar de que las festividades de diciembre han sido concebidas para celebrar el nacimiento de Jesús y compartir con amigos y familiares, hay quienes no descansan con el objetivo de llevar unos centavos más a la casa, donde las necesidades nunca tienen fin. Ejemplo de ello, los taxistas, vendedores de comida y pirotecnia, quienes son bastante solicitados para las famosas cueterías de medianoche, mediodía y seis de la tarde. Independientemente del puesto que desempeñen los trabajadores de Nochebuena, Navidad y Año Nuevo, escuchar una ambulancia, una autopatrulla, tener una emergencia, es sinónimo de que esos ciudadanos anónimos, más que cumplir con una responsabilidad laboral, se encuentran realizando una labor humanitaria. En Huehuetenango, la celebración de la Navidad se reviste de particularidades muy especiales. Daniel Méndez desde ese departamento amplía los detalles. Posadas, nacimientos, preparación de tamales y marimba. Así vive en este día la mayoría de familias en Huehuetenango, la víspera de la Nochebuena. En todos los hogares católicos se han elaborado nacimientos. De igual forma en la Iglesia Católica, la Inmaculada Concepción de la Cabecera Departamental, Monseñor Álvaro Ramazzini se refirió al verdadero sentido que este día debe tener en la vida de cada uno de los seres humanos. Desgraciadamente, seguimos siendo muy vulnerables a este espíritu consumista de la Navidad y lamento mucho que la influencia de darle prioridad más a lo económico, a lo comercial, a lo material, que al espíritu de la Navidad haga perder el sentido de lo que verdaderamente celebramos. Es decir, el nacimiento de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. La preparación de tamales es muy peculiar en el departamento de Huehuetenango, específicamente en el municipio de Aguacatán, en donde las familias por todo un año engordan pollos, pavos y otras aves de corral para preparar el tamal que se servirá a la medianoche. Tenemos que poner pipitoria, onjonjolín, chilepaso, chilehuac, pimienta, canela y lo que es el ingrediente. Los ingredientes del tamal, la mayoría son cosechados todo el año. Además, el ponche es preparado con frutas que recolectan de su propia tierra. De esta manera, en Huehuetenango, todo está listo para que hoy a la medianoche las familias celebren el nacimiento de Jesús. En el departamento de Huehuetenango, reporta para T13 Noticias, Daniel Méndez. Compromiso más allá de la información. Compromiso más allá de la información.